Música Yo soy Marta Pesino, la hija de Antonio Pesino Estamos en la sala 4 del Museo Nacional de Artes Visuales En la muestra, en homenaje a los 100 años de Pesino, de mi padre Y bueno, quería contarles que esta muestra tiene su origen en el año 19 Que se hicieron los 15 años de fallecimiento Y que lo que se quiso hacer fue, vamos a decir, un camino del porqué Esta muestra aquí en Uruguay, ya que él nació en Córdoba, en Argentina Y luego se vino a los 24 años a Montevideo En busca de las enseñanzas de Joaquín Torre García Entonces el recorrido comenzó en Córdoba Y luego esa exposición también fue para Buenos Aires Y terminó aquí en Montevideo en el año 21 Que serían los 100 años, ya que nació en 1921, el 2 de diciembre La primera muestra que se hizo en Córdoba Estuvo curada por la doctora en arte María Cristina Rossi Y Tomás Bondone, que él es cordobés, también encargado del Museo Carafa Y bueno, la segunda se hizo en Buenos Aires, en el Centro Cultural de España Un poco más pequeña, ya que el lugar lo ameritaba Y la curó Cristina Rossi Y bueno, después aquí junto con mi hermana Josefina Fuimos las encargadas de la selección de obras Si bien hay gran parte del formato de estas dos exposiciones Al ser el lugar también más grande Y querer mostrar otras, vamos a decir, otras obras de mi padre Es que hicimos esta muestra Que también comprende una parte del diseño gráfico Ya que él se destacó en el diseño gráfico en los años 50 y pico por ahí Que, bueno, hay un montón de trabajos Que están en una pared un poquito separada De lo que deben hacer las pinturas, los óleos Y las acuarelas, las tintas chinas Hay toda una parte de la parte gráfica Mi nombre es Josefina Pesino Soy otra de las hijas de Antonio Pesino Hijos somos cuatro Tengo dos hermanos más, varones además de Marta Juan Lucas y Javier Que viven en el exterior Que ahora no están aquí Bueno, contando, siguiendo un poco con la historia de mi padre Pesino Él empezó, digamos, sus enseñanzas en el arte En Córdoba, en su ciudad natal En Bellas Artes Bueno, después de ahí su familia se muda a Buenos Aires Él hace un viaje a Bolivia Con su amigo de la Academia Luis Zanza Buscando, digamos, el arte precolombino Y bueno, ahí se trasladan a Teahuanaco Y en Teahuanaco, eso fue en el año 1944 O sea, era plena Segunda Guerra Mundial Donde los arqueólogos no venían para América Por cuestiones de la guerra justamente Bueno, y a ellos dos, muy jovencitos eran Les encomendaron, digamos, transcribir las guardas De las piezas cerámicas que se iban encontrando Bueno, iban haciendo excavaciones En un museo en Teahuanaco, ahí Y bueno, y a partir, digamos, del arte precolombino Es que se empiezan, este, como Se empieza a interiorizar, digamos En todo lo que es arte precolombino Bueno, vuelven después de seis meses Vuelven a Buenos Aires, ahí trabajan otros talleres Talleres libres, digamos Y bueno, ahí en la biblioteca Del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires Él ahí, en esa biblioteca Lee dos libros que le interesan muchísimo Que son El Universalismo Constructivo Y Estructura de Torres García Entonces él, al interiorizarse con estos dos libros Ve, justamente, en Torres García Todo ese arte precolombino Unido a las vanguardias europeas Y bueno, ahí él se interesa tanto Que dice, bueno, yo quiero viajar a Montevideo Y ir a ver a este maestro Y bueno, y ahí es que él parte con Brito Con otro amigo artista argentino Se van en el año 45 A Montevideo Y ahí él entra en contacto Con los del taller de Torres García Y bueno, y ahí él se incorpora al taller Como alumno directo del maestro Bueno, entonces esa experimentación Que hace a través de las enseñanzas de Torres Bueno, en el año 49 muere Torres Pero el taller sigue Y él con José Gurbich Y con Manuel Aguiar Amigos de él Integrantes también del taller Deciden hacer un viaje de estudios Ellos pertenecían a un grupo Que era el grupo de Artes y Letras Donde había no solamente artistas Sino también gente de teatro De la literatura Y bueno, ellos se emprenden ahí Hacia Europa Y van a España, Barcelona, Madrid Bueno, van a Italia, Francia Y bueno, ahí recorren los museos Y en París Él se vuelve a encontrar con su amigo De la Academia de Bellas Artes de Córdoba Con Luis Sansa Que él ya se había seguido para Europa Y se encuentra en París Y bueno, y él lo introduce Digamos, en las enseñanzas orientales Las del budismo ser Y ahí es como Se empieza como a transformar Digamos, sin dejar de lado Todo el arte constructivo Pero como que empieza Un camino distinto Digamos Y bueno, y esta exposición Es lo que trata de ver Esa transformación O esa evolución Por decirlo de alguna manera Desde sus enseñanzas En la Academia Pasando por el arte constructivo Por Torres García Y bueno, y ahí le empieza A dar otra impronta Me saco más con lo sígnico Con lo oriental Música Música Gracias por ver el video.